En este curso aprenderemos qué es la bibliografía, cómo encontrar las fuentes de información, cómo validarlas, qué es el plagio y el antiplagio, qué son el resumen y la síntesis, las ideas principal y secundarias de un texto. Aprenderemos también las normas APA y por último estaremos viendo el gestor bibliográfico Mendeley. En esta clase estaremos viendo la bibliografía, conceptos, elementos de la bibliografía, características de las referencias bibliográficas, por qué citar, qué citar, las fuentes de información y su evaluación, búsqueda en Scopus y UOS, las referencias como criterio de calidad y la práctica de búsqueda preliminar de información para una investigación. La bibliografía es la organización, clasificación y descripción de los documentos y fuentes que sirvieron de base a nuestra investigación. Ella le permite al lector comprobar de dónde provienen los datos, o sea, llevarse una idea a través de las referencias que incorporamos en nuestro trabajo que el mismo no es exclusivo de nuestra imaginación, sino que está basado en información científica estudiada de autores que han estudiado nuestro mismo tema o temas similares anteriormente. Le permite también a DOR reproducir la trayectoria de nuestra investigación, o sea, comprobar la lógica que hay detrás de la misma siguiendo los mismos pasos y estudiando a los autores que nosotros estudiamos para realizar nuestro estudio o investigación. Y le permite, por lo tanto, acudir a estas fuentes para indagar sobre el tema. Las referencias bibliográficas se encuentran siempre al final de los documentos y siguen normas metodológicas o bibliográficas que determinan de qué manera referenciar la información. Por ejemplo, estaremos viendo en este curso más adelante las normas APA. La bibliografía tiene un grupo de elementos. Ellos varían dependiendo de las normativas o normas que estamos utilizando para realizar nuestro documento. Por ejemplo, existen normas APA, Vancouver, etcétera. Pero en general, casi todas tienen estos elementos que les describiremos en este momento. Nombre del autor. Eso es a quién pertenecen los documentos que estamos citando. En el caso de las películas debemos poner el nombre del director o productor o un dato que corresponda con la naturaleza del tipo de documento que identifique quién es el autor de esa información. Además, otro elemento es el título completo según corresponda la información que estamos referenciando y que citamos en nuestro documento. Debe llevar también el año de publicación. Por ejemplo, un mismo libro puede tener varias ediciones de este libro y nosotros debemos escribir el año de la edición del libro que estamos citando. Por ejemplo, también en el caso de las páginas web debemos poner el año o la fecha en la que estamos consultando la información en la página web porque no siempre las páginas web se encuentran en línea. Otro de los elementos de la bibliografía es el responsable de la publicación. Por ejemplo, en el caso de los libros es el editor y en el caso de un filme o película es el productor. El que dirige la película es el director, pero el que la pone en circulación son los productores y los libros lo escribe el autor, pero son publicados por los editores. Otro elemento es el lugar de aparición. Por ejemplo, en el caso de los sitios web no es válido porque los sitios web no pertenecen a ningún lugar. Están en la nube, en internet, pero se refiere a objetos físicos. Digamos, si son libros, se debe poner la ciudad, el país o a veces se ponen ambos. Las características de una referencia bibliográfica. Debe ser concreta y concisa. Va al grano. Solo incluye la información necesaria de acuerdo a la norma que estamos utilizando. Debe ser formal, exhaustiva y confiable. No se pueden eliminar datos importantes, ni falsear información, ni confundir con información semejante. Debe ser resumida o entera, dependiendo de si se haya dentro de un texto de la investigación, en este caso se resume, o en el apartado final de la bibliografía. En este caso va completa. La bibliografía en nuestros documentos tiene dos partes. Una parte, que es la que conocemos como cita, que va dentro del texto de nuestro documento, en el momento que nosotros estamos citando, ya sea por una cita textual o por una cita que parafraseamos, que vamos a explicar más adelante, en el centro de nuestro documento, en donde estamos escribiendo, en los párrafos, ahí se incorpora la información de la cita. Y ahí, en ese caso, va resumida. Pero al final de nuestro documento, donde va la referencia bibliográfica de esa cita, entonces, en ese caso, se pone entera. Nosotros veremos más adelante, en otras clases de este curso, cuando veamos normas APA, cómo funciona esto que estamos explicando. ¿Por qué citar? Debemos citar, o sea, tomar prestada una frase o párrafo, o varios que sirvan de demostración o evidencia de lo que nosotros decimos en nuestra investigación. Siempre se deben dejar claro de dónde provienen las ideas que sirven de sustento a nuestro texto. Brinda al lector la información suficiente respecto al origen de la cita, para que pueda buscarla él mismo si desea. Y además, nos permite demostrar que nuestro texto es fruto de una investigación documental, que al menos manejamos ciertas referencias sobre el tema. ¿Qué se cita? Bien, se cita cualquier tipo de información. Casi siempre son libros, revistas o artículos, pero pueden ser páginas web o fragmentos de ellos. Pero también podemos citar películas, letras de canciones, conferencias, discursos y prácticamente cualquier tipo de información textual. Solo se cita un fragmento que resulte de particular relevancia para el texto o investigación que estamos desarrollando. Lo importante es que debemos dar con el original y reunir los datos mínimos que le permitan luego a terceros acudir a esa fuente. Ahora, veremos las fuentes de información. Primero, la clasificación. Según el nivel de información que aportan, pueden ser fuentes primarias, secundarias o terciarias. Las fuentes primarias son la información original que se obtuvo como resultado de la investigación científica. Ejemplo, puede ser una monografía, un paper, un documento oficial de una institución pública. Pueden ser informes técnicos, patentes, normas, tesis doctorales y actas de congreso. Las fuentes secundarias es la información organizada y elaborada, resultado del análisis y síntesis de las fuentes primarias. Ejemplos, enciclopedias, antologías, diccionarios, directorios de anuarios, bibliografías, catálogos, boletines de sumarios, índices de citas o índices de impacto, obras de referencia, artículos científicos de revisión bibliográfica o de revisión sistemática, también llamados review. Las fuentes terciarias son fuentes secundarias que se han mezclado con otras, entre las que se encuentran bibliografías de bibliografías. Ahora, las fuentes de información, según la información que contienen, se clasifican en generales o especializadas, y según su aspecto geográfico, se clasifican en nacionales o internacionales. Gracias. Gracias. Gracias.